Buenas, buenas, buenas noches a todas, familiares, amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gusto, lunes, gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Mauro, por ser parte de Secretos de Salud y creo que tenemos una sorpresa para la audiencia. Tenemos una invitada especial y me gustaría que usted pudiera presentárnosla a ella para que la gente vaya sabiendo. Hoy esto está creciendo, tenemos mucha gente que nos está viendo y luego los invitados que nos trae Pastor, esta cosa va a llegar a, vamos a tener que hacer un canal ya de esperanzas de salud, yo creo. Nada más pongan la firma y ahí estamos. Gracias, Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Compartir con ustedes otro lunes más de Secretos de Salud. Hemos estado abarcando distintos temas, ¿verdad? El área física, el área espiritual y hoy nuestro programa va a estar centrado en un área que es muy importante en nuestra salud. Tiene que ver con el área emocional, el área emocional y mental, obviamente. Y para esto, nuestra invitada especial es nuestra hermana Yesenia, psicóloga clínica, ya tiene algunos años de experiencia, ha hecho una, está haciendo una maestría en psicología clínica y también tiene una que tiene que ver con disciplina positiva. Así que tiene mucho que compartir con nosotros. Yesenia, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, Mauro. Estoy feliz, contenta por esta invitación y qué bonita oportunidad de poder hablar de salud mental, ¿no? Que es necesario y tan importante. Y me parece muy bonito que, bueno, este tema que vamos a hablar es de gran enseñanza, ¿no? Para mí es muy importante que nuestros amigos puedan aprender, ¿sí? Claro. Yesenia, este, sabemos que el tema de salud mental y emocional es muy amplio, ¿no? Y que hoy solo vamos a tocar un, un solo, un pequeño. Te comento, el hermano Sergio es el director de esta sección, de este programa, el hermano Sergio López, que está con nosotros ahí con, con el león rugiente detrás de él. Él es el hermano Sergio y también tenemos parte del equipo ahí en cabina de Aula Seven, que nos está ayudando con todos los intros y todo lo demás. Te comento que la semana pasada, toda la semana pasada, estuvimos conectados y transmitiendo la semana vínculos saludables con el pastor Miguel Ángel Núñez, que sin duda tú, tú lo conoces a él. Solo para darte un contexto, ¿no? La gente está muy motivada, hay mucha gente que ha estado escuchando los temas, así que está sensibilizada para escuchar este tipo de temas ahora. No sé si Sergio quieras comentar algo. Sí, sí, sí. De hecho, como decía, ya que, así como los invitados que nos está trayendo como la hermana Yesenia, no sé, aquí con, con producción estamos pensando por ahí a mediados del mes que entra. Quizás será una semana de salud, ya que dice que, que, que la salud mental es muy abarcante. No sé, Yesenia, cómo estaría de tiempo a mediados del mes de marzo, quizás la tercera semana de marzo para, quizás será una semana. No sé, producción, ¿cómo ves? Tenemos que platicar con ella, Yesenia, y seguro con el pastor Mauro para que él también pueda estar. Con Gloria, con, con la doctora Turpo, no sé, tirar ahí una semana hablar de, de, de salud, porque me he fijado ahorita, especialmente ahorita que estamos llevando la pandemia, que hay mucha incertidumbre en la cuestión emocional. Tú vas caminando por la calle, en la, por la acera, y al encontrarte con la persona que viene en contra, bueno, en el sentido contrario, veo la reacción de ellos, y qué es lo que hacen. Inmediatamente, o se bajan de la acera, o se cambian al otro lado de la acera, porque tienen ese, tan, ese temor de, no sé, de contagiarse, quizás, o encontrarse con alguien que, entonces, por eso, ahorita que me comentaba eso de la, de la emoción, de, de, de eso, veo que, que, que cae perfectamente a lo que estamos pasando hoy en día. Así es, así es, hermano, y la importancia de trabajar la salud emocional, ya que eso está ligado con la salud física y la salud espiritual, ¿no? Para, para poder vivir, ¿no? Y seguir avanzando. Así es, así es que, eh, piénsenlo, quizás, eh, con, con el pastor Mauro podemos entrar esa, una semana, no sé, planearla y, y llevar esos temas. Yo creo, Sergio, que sería una linda jornada, ¿verdad? De salud integral, donde podríamos, este, incluir, como dijo Yesenia, temas de salud emocional, temas de salud espiritual, que también es importante, y como ya hemos venido tocando los temas de, de la salud física, ¿no? Que todo es complementario. Así es, así es que podemos dialogarlo más adelantito, y, y, pues, no sé, quizás ponernos de acuerdo. Así es que, Yesenia, bienvenida al programa de Secretos de Salud. Le vamos a dar su tiempo para que pueda desarrollarlo. Eh, si durante el, 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 el trayecto de, de, eh, hay preguntas, podemos hacerlas para que la gente pueda interactuar, eh, porque el programa nos están viendo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en México, en Centroamérica, y hay gente que, que yo sé que se van a, a, a meter. Usted ya no están, solamente nos están mandando saludos, pero como vayan ellos escuchando el, desarrollando el tema, yo sé que les van a salir preguntas. Es que, ¿cómo ven la situación? Al final hacemos un diálogo? Eh, sí, yo creo que al final, ¿no? Así, para poder, eh, seguir con, con el tema, y poder entender, entenderlo, ya que es continuo, ¿no? Los, los, los puntos que vamos a tocar. Y claro que sí, hermano, estoy contenta, y para servirles, esta profesión es para el Señor, y estoy a disposición de usted, cuando ustedes deseen, para apoyarle con todo lo que, lo que tenemos de conocimiento, gracias a Dios. Ok, perfecto. Entonces, Pastor, lo dejo, dejo que la, que la presente, para que ella pueda entrar en su tema, y poder, de entrar así, a Secretos de Salud. Sí, precisamente ahora estamos, este, el, el tema de hoy tiene que ver con la química de la felicidad, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros, pues, funcionamos a nivel de impulsos químicos, todas nuestras, todas nuestras emociones, sentimientos, ¿verdad? Tiene que ver con la química. Así que hoy vamos a descubrir un poquito más de eso, ¿no? De la fisiología de, de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional. Así que, Yesenia, el tiempo es tuyo. Generalmente tenemos unos, unos 25, 35 minutos el tema, para dejar un tiempito las preguntas, y esperamos aprender mucho de este tema. Cuando pueda, puedo proyectar los, las, los slides. Ah, bueno, gracias. Yo le aviso para que me proyecte ya las plantillas. Claro. Vamos a iniciar con una pequeña introducción de, de la parte clínica, que es importante, ya que el hermano lo mencionó, esta situación que estamos viviendo es, bueno, para muchos ha significado una pérdida individual, para otros colectivo, y vemos que cada uno ha respondido según los recursos que ha tenido, ¿verdad? O para otros ha, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, ¿y a qué se debe? A, a los esquemas, a la percepción que uno tiene de, de, ya de estos esquemas que ya vino, eh, desde, desde su infancia, eh, instalándose. A esto lo llamamos los recursos, ¿no? Que uno hace frente a la crisis, frente a dificultades que se nos presenta. Y yo sé, como usted dijo, hermano, eh, vemos ahorita, creo que los psicólogos tenemos más trabajo, ¿no? Ha sido, eh, la gotita que rebalzó el vaso en muchas personas y, y se ha, eh, se presenta, ¿no? Estamos viendo muchas, eh, patologías, problemas emocionales que la mayoría de las personas están, eh, desarrollando esto. Y esto hace que, pues, gracias a, a estos recursos que no tienen, y esta excesiva preocupación, esta excesiva, eh, prevención. Yo sé que no es malo todo lo que hemos estado cuidándonos, pero cuando ya pasa un exceso, y más, eh, las noticias, que cada día nos dan informe, información punitiva, ¿no? Y todo esto ha generado en, en cada uno de, de nosotros, eh, de problemas de depresión, ansiedad, y en otros trastornos, ¿no? Trastornos obsesivos, gracias a, a estos, a estos recursos que muchos no, no, no cuentan. Eh, ahí la razón que es la importancia de trabajar la salud, eh, eh, el estado de ánimo, ayudar a nuestro estado de ánimo, que este tema va a ir ligado, ¿no? Está, eh, la química de la felicidad, que nos va a ayudar a tener un buen estado de ánimo. La felicidad tiene que ver con el estado de ánimo. Y, bueno, vamos a iniciar colocando la primera diapositiva. Sí, bueno, eh, hace, hace años se realizó una investigación. Sí, la primera que ahí vemos en la primera plantilla es, es un telómero. No sé si pueden verlo. ¿Qué es eso? Es parte del cromosoma, ¿no? Parte de nuestro cromosoma, el cromosoma es parte del núcleo de nuestras células. Se dice que una persona feliz, contenta, que tiene sus químicos bien estimulados, sus telómeros van a ser, eh, largos. Eso nos indica una calidad de vida. Pero aquellas personas que están, aquellos niños, personas que han venido de familias con mucha violencia, trauma, sus telómeros son más cortos. De igual manera como los, las personas que tienen enfermedades de diabetes, cáncer, eh, hipertensión, sus telómeros son cortos. Eh, nos indica una corta, corta calidad de vida. Entonces, ahí viene la bendición del Señor que nos ha dado estos químicos, que lo podemos encontrar en nuestro sistema límbico. Por favor, la siguiente. Bueno, la siguiente. Sí, sí. Yo sé que aquí hay muchos hermanos de la iglesia y como hijos de Dios, como hijos de Dios, eh, deberíamos ser los más felices de la tierra, porque somos hijos de Dios. Y mucho más los cristianos deberíamos ser los más felices. Eh, mensaje para los jóvenes en la página 361. Me gustaría iniciar con estas citas del Espíritu y profecía que nos dice que los cristianos deberían ser los más alegres y felices, me parece, más alegres y felices. Me parece que la plantilla, ok. Y, eh, como la siguiente cita también nos dice, debéis sentirnos como el pueblo más feliz que mora en la tierra. Y la siguiente también nos comenta, ¿no? Muchas veces, eh, no profesamos correctamente la religión o la vida cristiana. ¿Qué, qué pasa cuando vamos a una reunión, a una reunión de, de amigos? ¿Cómo estamos? Muchas veces podemos ver nuestro rostro triste. Eh, vemos, eh, siendo hijos de Dios, estamos con la cara seria, ¿no? Y debería ser lo contrario, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y ahí es la importancia que hoy vamos a aprender, y quizás sí hemos escuchado, pero tenemos la bendición de que el Señor nos ha dado estos químicos. ¿Y dónde lo encontramos? La dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Es la pregunta. Quizás, ¿dónde lo compramos? En el mercado, en el súper. Bueno, hermano, amigos, eh, estos químicos de la felicidad, y también hay un químico de la muerte que se llama el cortisol. Yo sé que muchos hemos escuchado. Se encuentran en nuestro estado, en nuestro sistema límbico. Está dentro de nuestro cerebro, y que tenemos que estimularlo de una manera adecuada. Esta química de la felicidad nos va a dar un buen estado de ánimo. Si nosotros tenemos un buen estado de ánimo, vamos a poder ser frente, no solamente a este virus. Vamos a, a, a muchas enfermedades, eh, si nuestro sistema emocional, nuestro estado de ánimo se encuentra óptimo, eh, todo va a estar bien. Y mucho más si hay pacientes con enfermedades crónicas, y, y hablando ahora, ¿no? Nuestra realidad, y le, y le tocan, le, tiene el COVID. Y si su estado emocional está, su estado de ánimo óptimo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Se ven las investigaciones. Entonces, de ahí, de ahí que tenemos que tener mucho cuidado y, y ponerlo en práctica, ¿no? Estimular estos químicos de la felicidad, para que nuestro sistema límbico, nuestro sistema nervioso central, y nuestro, nuestra sangre, esté lleno de la química de la felicidad, para, lleno de estos químicos, de estos cuatro hormonas, para hacer frente a cualquier circunstancia, a cualquier virus, y, y va a ayudar, ¿no? A mejorar mucho nuestra salud. Eh, la primera hormona que quiero compartir es la dopamina. ¿Dónde lo encontramos la dopamina? Bueno, la dopamina. ¿Cómo podemos producir dopamina? Es una hormona muy, muy buena. Muchas veces, eh, como padres, más se focalizan, ¿cuándo, cuándo, cuándo, eh, más se focalizan en las cosas negativas? ¿Cuándo uno recién despierta cuando tiene un hijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se porta mal o cuándo se porta bien? La mayoría solo se da cuenta cuando se, cuando cometió un error. Recién le toma importancia al pequeño, ¿no? Y ahí dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te portaste así? Y no nos, no, no focalizamos en las cosas buenas del niño, hablando en, en la parte de, de la infancia, ¿no? Y más estamos fijándonos en, en errores muy mínimos que no son conductas de riesgo. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en las cosas bonitas que nuestros niños realizan, ahí estamos estimulando, produciendo esta hormona de la dopamina. Es necesario hacer refuerzos positivos. Si estás con tu mamá, si estás con tu hermano, con tu pequeño, decirle palabras bonitas. Qué lindo, qué lindo tu vestido, qué lindo tu cabello. Hemos perdido, ¿no? Hemos perdido esas palabras bondadosas. Cuando nosotros empezamos a hablar positivamente, vamos a generar también dopamina. Y vemos que es, es de una manera tan sencilla, con actos tan sencillos, y podemos estar estimulando, ¿no? Estimular, ¿no? Estimular, ¿no? Estos químicos de la felicidad. También, otra forma de poder generar esta dopamina, es haciendo, disfrutando, estímulos, estímulos, metas pequeñas que hemos logrado. Muchas veces pensamos que lograr metas altas, o graduarse, o lograr títulos grandes. Recién me voy a, voy a darme una autogratificación, voy a celebrar. No, no, queridos amigos. Aún lo más pequeñito que hoy día uno realiza, tenemos que felicitarnos, quizás comprarnos algo. Esta semana salí a correr, entonces me voy a premiar con un helado, un helado saludable. Y estos actos de felicitarnos, de festejar logros pequeños, va a generar en nosotros esta hormona de la dopamina. La siguiente hormona es la endorfina, y vamos a centrarnos más en esta hormona. ¿Por qué? Porque la endorfina nos va a ayudar frente al dolor emocional y físico. Eso quiere decir que estamos hablando de la misma morfina biológica. La morfina biológica, si nos acordamos, aquellos pacientes con cáncer, cuando hay mucho dolor, les aplican esta morfina para calmar el dolor. Pero nosotros podemos producirlo, estimularlo de una manera más práctica, haciendo ejercicio. Cuando nosotros generamos más endorfina, vamos a poder tener más capacidad de poder salir, salir de aquellos cuadros depresivos, aún con algún dolor físico, ¿no? Algún dolor físico que podamos sentir. ¿Cómo? Haciendo ejercicios. Los ejercicios tienen que ser cómodos, agradables, cortos, variados. Y ahí yo quiero resaltar un poquito. Muchas veces pensamos que hacer ejercicio es ir al gimnasio y quedarnos tres horas ahí, tal vez con algunos objetivos, ¿no? Como muchos vemos, queriendo aumentar algún volumen. Cuando nosotros hacemos, nos vamos al extremo del ejercicio, ya no producimos algo saludable, esta hormona saludable. Producimos, se produce en nuestro cuerpo el cortisol. O sea, nos estamos, daña ese tipo de ejercicio. Recordar hacer ejercicios agradables, cortos y diversos. Esto va a ayudar a producir la endorfina. También se ha visto, se ha realizado un estudio en Loma Linda acerca de tres variables, ¿no? De la risa, el humor y el estudio de la Biblia. Estos tres puntos combinados, el reírnos, muchas veces ya hemos perdido el sentido de humor, ¿no? En la casa, hay muchas casas que solo tienen el rostro serio, ¿no? Reír, reír a carcajadas, tener vínculos, amistades que... A mí me gusta reír, ¿no? Me gusta estar con personas que me hagan reír, porque da salud, da mucha salud. Y a la vez, estudiar la palabra de Dios produce mucha relajación. Y cuando nuestro cuerpo está en un estado de total relajación, va a ayudar a que nuestro sistema inmune sea más óptimo, ¿no? Y necesitamos en estos tiempos, en estos días, por esta coyuntura, tener un sistema inmunológico muy fortalecido. Entonces, a reír, a reír mucho, y a veces decimos, ¿pero cómo puedo reír? Quizás en casa poder reunirse como familia en alguna tarde y contarse chistes, chistes con respeto, ¿no? A recordar momentos curiosos. Y solo el hecho de contar cosas curiosas y reírse vamos a generar la endorfina. Ahora, ¿cómo estimulamos la hormona de la oxitocina? A notar. La oxitocina se dice que es la hormona de la felicidad, la hormona del amor y el vínculo. Cuando tú haces ejercicio físico al lado de una persona especial, quizás tu esposa, tu esposo, tu amigo, ya no solo generas dopamina, sino se convierte en oxitocina. Y otro ejemplo que les puedo dar práctico, algo sencillo, que en casa lo hacemos y nos va a ayudar a generar esta hormona de la oxitocina. Recordar, quizás en algún momento reunirse como familia o con tu amigo, recordar aquellos momentos tan bonitos, agradables que viviste. Yo no sé si el día que te casaste, el día que te graduaste, el día que nació tu bebé, momentos especiales que tenemos como, que hemos pasado, el solo recordarlo con todas las emociones de ese momento en nuestro cuerpo va a producir mucha oxitocina. Y es la hormona más, más principal, ¿no? De la felicidad. Y hay otra hormona que es la, bueno, antes de continuar con la siguiente, tenemos que aprender o reaprender a darnos abrazos. Yo sé que en este momento no se puede, pero como parejas, esposos que están en casa, ya a veces los esposos ya no se abrazan, ya no se dan besos. Yo a veces veo las parejas que caminan uno adelante y uno atrás, ¿no? Y bueno, eso que es muy curioso de estas personas. Darse muchos abrazos, personas que están viviendo en la misma casa. Ahora, ¿cómo nosotros producimos esto que ya no podemos estar con nuestra familia, que ellos están lejos? Podemos tocar, tocarnos con palabras, ¿no? Llamar y decirle te quiero, te extraño, mandarle un mensaje de texto, un video. De esta manera vamos a también producir oxitocina, porque si no, nos preguntamos y decimos, ¿y ahora cómo, no? ¿Cómo estimulo esto si estamos lejos por toda esta situación? Ya saben, poner en práctica todos estos consejitos muy sencillos, muy prácticos, que nos van a dar mucha felicidad. Y la felicidad tiene que ver con un buen estado de ánimo. Así como estas cuatro hormonas nos dan salud, también hay otra hormona que nos da muerte, en otros casos, que es el cortisol, que tenemos que ahora también hablarlo, porque es muy importante. Quizás la siguiente plantilla, por favor. La felicidad. Dios, en su sabiduría a Elena, ya desde hace mucho tiempo, ya había enseñado que, bueno, consideramos Elena una gran científica, podemos decirlo, ¿no? Ya desde hace años ya teníamos escrito, ¿no? Esta cita tan importante que tenemos que leerlo detenidamente, detenidamente, que dice, La razón por la cual hay en nuestro mundo tantos hombres y mujeres de corazón duro estriba que el afecto verdadero sea considerado como debilidad, el afecto verdadero. Bueno, si podemos anotar, esta cita es muy importante. Quizás lo ponemos para que las personas puedan verlo. Y se lo ha desalentado y reprimido. La parte mejor de la naturaleza de esas personas fue pervertida y atrofiada en la infancia. Ojo, en la infancia y a menos que los rayos de la luz divina puedan derretir su frialdad y el egoísmo de su duro corazón, la felicidad de los tales queda sepultada para siempre. Antes de poder explicar esto, decirles que esta hormona del cortisol, cuando se excede, ya es muy dañino, dañino total para nuestro organismo, para nuestra salud. Ahora, las personas de hoy en día son personas inflamadas, podemos decir. ¿Por qué? Porque se vive con mucho cortisol y el cortisol demora 90 minutos en procesar y eliminar de nuestro cuerpo. El cortisol es bueno para mantenernos en un sistema, en un modo de alerta, ¿no? Si hubiera un incendio, nuestro cuerpo produce cortisol y nos vamos y ya, eso es dentro de lo normal. Pero, cuando estamos en un ambiente punitivo, en un ambiente de violencia, grita, castiga al niño, los padres a los pequeños, entre parejas se pelean, discuten. Cada momento cortisol, cortisol. Por eso hablamos que es la hormona de la muerte, ¿no? Porque toda nuestra sangre está llena de cortisol y de ahí vienen las enfermedades, ¿no? En consulta podemos ver que hay muchas personas vienen con enfermedades que han empezado a somatizar, ¿no? Del área de dermatología, por ejemplo, problemas con la piel, el vitiligo, el psoriasis. Del área de gastro, ¿no? Problemas con la gastritis, colon irritable. Y es más, se ha visto en algunas investigaciones que el cáncer es por tener nuestras células inflamadas. Se ha visto en muchas personas. Y cómo se inflama gracias a este exceso de cortisol. Y esto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué puse esta plantilla? Porque creo para mí, en la experiencia que tengo, es la causa de todo el dolor, sufrimiento que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Que el afecto se le priva desde la niñez a los pequeños. ¿Cómo? De una manera, ahora ya los padres más se dedican a sus afanes, negocios, y a los niños les ponen actividades, ¿no? Les ponen escuela de música, de piano, clases de inglés, de matemática, y todo el día lleno de actividades. Pero, están lejos de los padres. Siempre les pregunto a los papás, ¿qué desean, hijos felices o hijos cognitivos? No es malo el estudio, pero tenemos que saber en qué momento de la infancia, en qué momento se tiene que, bueno, que ellos empiecen a estudiar, ¿no? Los niños necesitan, la OMS dice, ¿no? Que ellos necesitan más jugar con sus padres. Cuando juegan, se desarrolla esta hormona, ¿no? La oxitocina, están juntos, hay un vínculo. Recordemos que hasta los siete años tenemos para formar, para que sea un adulto feliz, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres vienen a consulta con grandes académicos, ¿no? Grandes académicos, pero con su estado emocional destrozado, destrozado, y ahí podemos ver los suicidios, tanto dolor que no solamente la parte cognitiva nos va a dar, ¿no? Y tener en cuenta esto, ¿no? Que hasta los siete años tenemos para formar a niños felices, para que sean adultos felices. Y ahí tenemos que, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, en el texto anterior nos dice que son hombres de corazón duro. ¿A qué se refiere el espíritu de profecía? Se refiere a que estas personas que desde el vientre de la mamá, ya desde los tres meses, los niños empiezan a sentir estas emociones de mucho cortisol, ¿no? Me imagino que están peleando con la pareja y el bebé ya siente estas emociones. Imagínense, ¿no? Desde el vientre ya son niños con un corazón ya, se están formando de corazón duro, ¿no? Mucho cortisol. Nacen igual, ¿no? En la casa, mucha pelea. Ahí la razón que yo me acuerdo y quiero compartir, ¿no? Porque para mí es muy importante, como de manera de prevención, es que las personas que no se han casado y que no han elegido aún su pareja, este consejo va a ser excelente, ¿no? Tenemos que elegir una persona realmente que ames, que ames, que puedas amarlo de verdad. Muchas parejas vienen a consulta y se le dice, ¿por qué te has casado? Y la mayoría, sus respuestas son por la edad, por la presión, porque, bueno, me acostumbré, porque ya sí quedó eso y ya tocaba. Pero son pocas las personas que dicen porque lo amo. Y necesitamos entender esto, que uno tiene que elegir a esa persona así como es, no tiene que cambiarle nada. Muchas personas se casan pensando que el hijo en el matrimonio va a cambiar. No, 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 eso ya es un signo que es tóxico esa relación, ¿no? Así como es, te tiene que usar y no tienes que cambiarle nada. ¿Por qué? La razón que en el matrimonio, cuando se tenga a los pequeños, van a estar en un ambiente de amor, ¿no? Ver a los papás que se amen, que se respeten, que se quieran. Eso es el mayor regalo que se le puede dar al pequeño. Entonces, ahí estaríamos evitando que sean niños de corazón duro. ¿Corazón duro a qué se refiere? La siguiente, la niña, por favor. Ok. No, aquí no. Les voy a explicar, ¿no? Cuando estos pequeños nacen en un ambiente así, punitivo, de pelea, ver a los padres gritando, entonces, en ellos van a instalarse estos esquemas. Y la razón de ahora, que hay tantos hombres, tantas mujeres con patologías, ¿no? Con ansiedad, ansiedad patológica, problemas de personalidad, los trastornos, ¿no? Vemos tantos hombres dañados. Ahí es donde nuestra hermana Elena nos dice que están sepultados para siempre. Tuve la oportunidad de trabajar en dos centros psiquiátricos aquí en Lima. Es muy triste, es muy triste ver cuántas personas quedan para siempre dañadas, ¿no? Con la esquizofrenia, con paranoides, bipolaridad. A esto se llama de corazón duro y que son sepultados para siempre. Solo un milagro, solo un milagro va a poder revertir. Y entonces ahí el poner la atención y decir, ¿qué tipo de hogar quiero, no? Que si voy a tener un hogar donde solo va a ser conflictos, ¿qué niños van a salir, no? Llenos de cortisol. Y a los siete, de siete años hasta los dieciocho años, se produce esa explosión neuronal. Es donde se instalan estos esquemas irreversibles, como dice la proinspirada. Donde no se podrá nada cambiar. ¿Y qué otras consecuencias vemos? Problemas en la conducta. Vemos aquellos niños que tienen problemas de trastornos de conducta, problemas de aprendizaje, problemas de personalidad. Todo esto es a consecuencia, pues, de esta hormona, el cortisol, ¿no? El cortisol que va dañando, ¿no? Y no solo eso. Podemos ver en esta lámina, que se han visto algunos estudios, que a nivel físico, el hecho de que estos pequeños nazcan ya con mucho cortisol, con todos estos traumas y violencia en casa, hace que su cerebro, su morfología, sea más pequeño a lo que debería ser algo normal, ¿no? Y encima decimos, ¿qué dicen los papás? ¿De quién habrá salido, no? Seguro de tu mamá. Por eso es que no estudias, porque yo estudiaba. Pero no nos damos cuenta que todo este daño se hace ya desde el nacimiento. Niños que han nacido en ambientes violentos, con mucha, mucha violencia, en gritos, gritos, en peleas. Además, se dice que su hemisferio izquierdo, si han visto, ahí podemos ver en la plantilla esta imagen, la más pequeña. Su desarrollo ha sido de menos, ¿no? Que de los que no han sufrido la violencia. En el hipocampo, el hipocampo es el 12% menor de las personas que no han estado en ambientes así disfuncionales, ¿no? El cuerpo calloso son significativamente menores. Sabemos que el cuerpo calloso une los dos hemisferios. Y, bueno, y en el cerebro produce muchas tormentas, ¿no? Tormentas eléctricas. Por eso vemos a personas con epilepsia, que están con constante vértigo. Miren, jóvenes, chicos, amigos, cuánto daño se hace. Cuánto daño se hace, no solamente a nivel conductual, sino físico, ¿no? A las personas, a los niños. Y que quedan, que son como marcas invisibles, ¿no? Y que quedan para siempre. Entonces, en Joya de los Testimonios, en la página 138, nos dice, las palabras duras y el temperamento hieren los corazones de los niños. Y estas heridas son difíciles de sanar, son difíciles. Dios, en su amor, nos ha bendecido con químicos que son, que nos dan vida. Ya lo hemos mencionado. Nuestra responsabilidad es trabajarlo, estos, cada día, estimularlo de una manera tan sencilla como ya les estuve mencionando. Y evitar el cortisol patológico, ese cortisol dañado, ¿no? Que nos daña, evitar eso. Para poder tener una salud, una salud, un estado de ánimo. Cuando nuestro estado de ánimo está muy, muy bien, de por sí, ¿no? Vamos a tener una salud emocional y aún física correcta, correcta. Bueno, me gustaría mencionar estas frases, pero antes de terminar con estas frases, aún que Elena menciona, recordar, ¿no? La dopamina, ¿cómo lo vamos a generar? Celebrando pequeñas victorias, ¿no? Pequeños pasos que vamos dando en la vida. La endorfina, reír, reír mucho, por favor, cada día reír. También llorar, pero llorar con el alma a veces es bueno. Muchas veces lloramos, pero llorar para que regrese el otro o llorar porque me dejó ese llanto es muy dañino. Eso no, ese tipo de llanto no. Tenemos, es un llanto donde nos ubica, donde estamos parados, es el llanto donde decimos, ¿dónde estoy yo, no? Hacer ejercicios para estimular la endorfina, actividades físicas, hacer unos estiramientos largos y profundos, eso nos va a ayudar a endorfina. Y la oxitocina, ¿qué se dijo? Que tenemos que darnos abrazos, tener vínculos de mucha confianza, vínculos positivos. Y la serotonina, el respeto. Cuán importante es respetarnos entre la familia, con papá, mamá, respeto con nuestros amigos. Ese respeto nos va a generar en nosotros la serotonina. Y la, bueno, son unas frases que son muy bonitas, que me gustaría terminar leyendo. Que en el Hogar Cristiano, página 93, nos dice, cultivar las simpatías de la infancia, ¿no? Necesitamos los padres que están viendo, con palabras, con bondad. ¿Valdrá la pena manifestar afecto en vuestro trato con vuestros niños? Claro que sí, es lo mejor, ¿no? A veces como papás hablamos, pero nuestro rostro dice otra expresión, ¿no? Fruncimos. Está ahí toda nuestra cara enojada y tratamos, no hay coherencia con nuestro hablar. En conducción del niño, da resultados buenos al manifestar afecto en vuestra asociación con vuestros hijos. Mucho resalta, ¿no? Estas palabras muy sabias, el afecto. Y el afecto también está relacionado con estas hormonas, con estos químicos, ¿no? Cada día deben fomentarse con perseverancia, la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, ¿no? Que son bienes preciosos, que tienen que morar en el corazón de los que componen la familia. En el Hogar Cristiano podemos encontrar este mensaje tan sabio y tan bonito. Son las pequeñas atenciones, los numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías, que dice, las que constituyen la suma de la felicidad en la vida, Hogar Cristiano. Bueno, queridos jóvenes, queridas personas, estimulemos la química de la felicidad, estimulemos en ese sistema límbico, en la parte de nuestro cerebro que está, y gocemos de esa salud que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Una salud muy fuerte, excelente, para seguir cumpliendo los sueños de Dios en nuestra vida. Gracias, Yesenia, por estos consejos tan oportunos. Qué interesante, ¿verdad, Sergio? Todo nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo afecta nuestro ser entero, ¿verdad? Nuestras emociones. Pero ya nos han dado para poder producir, ¿verdad, Yesenia? Producir estas sustancias que son tan importantes para la salud. Sí, así es. No sé si hay alguna pregunta. Ahorita todavía no, solamente agradecimientos, excelente programa, sí, pero te invitamos a ti que nos estás mirando, que si tienes alguna pregunta acerca de lo que vimos. A veces nosotros pensaríamos que todas estas cuestiones nos costarían mucho dinero, pero veo que decía que la, aquí tengo mis apuntes, la dopamina es solamente por el hecho de tener victorias. Así es, así es que es interesante la anorfina del reír. Entonces, ahí ustedes que me están mirando me deben bastante porque yo bastante los hago reír. Así es que espero que... Yo tenía una pregunta aquí. Mencionaste, Yesenia, de que ahora que estamos en la pandemia hay una relación entre nuestro estado de ánimo y nuestras defensas, ¿verdad? Y nuestro estado de ánimo y cómo reaccionamos ante este virus. No sé si podrías ampliar un poquito. De repente tienes alguna información ahí que nos podría ayudar. Claro, el mismo hecho de que ya estamos ya bastante tiempo con este COVID, nosotros nos preocupa, nos genera una preocupación, es una amenaza y esta amenaza va a impactar, va a impactar en nuestros, en nuestra, en nuestra salud, ¿no? Y si más a esa amenaza sumamos las noticias, ¿sí? El exceso de información que encontramos en las redes es otro factor que va a seguir dañando, va a aumentar, ¿no? Estas cosas negativas que producen, ¿no? Es solo el hecho de que estamos ya ante una amenaza. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es primero seleccionar, ¿no? La información que estamos viendo en las redes sociales, porque vivir de una manera alerta, me acuerdo que en mi casa mi mamá cada día anotaba, ¿no? Cuántos, cuántos fallecidos, cuántos fallecidos. Y terminando la semana terminó con fracturada todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? Cuánto impacto hay. El solo hecho de ver mucha noticia, ¿no? Noticia del COVID. Fortalecer nuestras defensas. Necesitamos estar muy relajados y el ejercicio, el ejercicio va a ayudar bastante, porque esta situación nos trae estrés, nos produce estrés. Es un trauma que estamos viviendo. En otros será grande y en otros pequeños, ¿no? Los que han perdido familiares, son traumas ya más grandes, que va a ser un poco difícil, más difícil trabajarlo, ¿no? Después que pase todo esto. Pero también hay otros micro traumas. El hecho de ver que no podemos salir, que no podemos compartir. ¿Qué es lo que, bueno, tenemos que hacer? Es el ejercicio. El ejercicio porque para que disminuya este cortisol que nos está produciendo, ¿no? Estas sensaciones. El ver que estamos siendo amenazados con este virus. Si no se puede ir a correr, hacer ejercicio en casa, ¿no? En la azotea, hacer algunos estiramientos. Esto va a ayudar a bajar el cortisol y ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Y ya pronto. Ya pronto, perdón. Y ese día vamos a tener una sección de ejercicio, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, sí. Con esa deuda con el público. Ahí la tenemos, esa deuda. ¿Quién es una pregunta? A ver, a ver. Dice Ari Alejo, dice, doctora, ¿podría decirme si la taquicardia es a causa de las emociones? Sí, exacto. Bueno, generalmente se da cuando estamos en un momento de un episodio de ansiedad patológica, podemos decir, porque la ansiedad normal es buena. Todos podemos sentirnos en algún momento ansiosos, pero cuando ya esa emoción se excede, se vuelve algo patológico. Entonces, es parte de los síntomas, sentir la taquicardia, son sensaciones, ¿no? Son sensaciones que parece que son como taquicardias. Empezamos a transpirar las manos, parece que nos falta el aire, nos da mareos, pero bueno, eso es a causa de la ansiedad patológica. Y, pues, pensar, si nosotros primero pensamos que son sensaciones, no me va a dar un paro, ya estamos trabajando nuestros pensamientos que nos va a ayudar a salir más fácil de ese episodio que nos pueda tocar vivir, ¿no? Trabajar. Tener en cuenta que no nos va a dar un paro cardíaco, pensamos que es, ¿no? Que nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hacer ejercicios de relajación, ejercicios de relajación va a ayudar mucho a disminuir, ¿no? A disminuir este, estas emociones para ya no sentir estos síntomas. Son síntomas de la ansiedad, pero que no te van a llevar a pasar un paro cardíaco, ¿no? Hay que trabajar bastante la parte de pensamientos, ¿no? De repente, Sergio, en algún otro momento, cuando iniciamos esta serie de la parte de ejercicios, y Sergio nos puede ayudar un poquito, yo vi un video de ella hace casi un año, interesante de cómo podemos nosotros relajarnos, ¿no? Por medio de la respiración, y hay algunos ejercicios importantes, ¿no? Que en su momento, pues, nos ayudaron. Quería comentar, hoy estuve viendo un, respecto a la pregunta que te hice hace un rato, estuve viendo un documental, porque Alemania ha sido uno de los países más golpeados por esta pandemia, ¿no? Ahí en Europa. Pero, interesantemente, la gente del norte de Alemania tiene un índice menor de casos y de muertes. Y decía el comentarista que la gente del norte de Alemania es más calma, es más tranquila, ¿verdad? Tiene una, parece que tiene un, tiene la fama de tener un temperamento más, más sosegado, ¿no? Por eso te decía, si estas, si estas, las actitudes, el estado de Alemania tiene, tiene que ver, porque en este, en este caso, en esta zona, esta región de Alemania, hay menos decesos, ¿verdad? Que en el resto de Alemania, que interesante, me llamó mucho la atención eso. Claro, sí, sí, tiene que ver, ¿no? La forma como uno lo va a enfrentar, ¿no? Esta situación, si yo tengo mi estado emocional equilibrado, también, ¿no? También voy a poder ser frente, ¿no? Al COVID. Y sabemos que si tan solo nosotros nos ponemos pensamientos positivos, que es de ahí, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Con los pensamientos. Por eso decía al inicio, ¿no? Qué recursos, ¿no? Si nosotros ya tenemos recursos que podemos enfrentar, imagino que esas personas tienen una forma de percibir, ¿no? Por su cultura, por su educación, de otra manera, ¿no? Esta crisis. Y el cuerpo lo asimila, el cuerpo está relajado, tranquilo. Y el virus, el impacto que causa, pues, no le hace nada, no le hace nada, ¿no? Se ha visto, ¿no? Se ha comprobado que a mayor temor, las defensas bajan. Y esas defensas, el COVID, afecta, ¿no? Y está traiendo más casos, ¿no? Que podemos ver en otros países. Cuán importante es la forma como nosotros percibimos la situación, ¿no? Si estamos calmados, relajados, tranquilos, con una actitud, ¿no? La actitud, ¿no? Que tenemos frente a esto. No solo el virus del COVID, ¿no? Cualquier virus. Como se dice, el terreno es lo más importante, no los virus, ¿no? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestro estado mental? O si nuestro estado mental está relajado, va a ayudar mucho a enfrentar cualquier crisis aún siendo los virus. Así es. Bueno, tú que nos estás mirando, si tienes alguna otra pregunta, tengo una pregunta más, pero y tú que nos estás mirando, si te gustó el tema, dale un like a la doctora o un corazón para que ella se motive y nos espere otros 10 minutos más en lo que cerramos el programa. Así es que tú que nos estás mirando, si quieres hacer eso, pues te lo agradecemos porque ya estamos sobre la hora. Ahora, hay una pregunta más, dice, el estrés. Cuando se tiene estrés, ¿cuáles son las consecuencias de padecer estrés y cómo podemos tratarlo? ¿Qué tenemos que hacer para salir de ese trama del estrés? Así es. El estrés es normal, ¿no? Que nos ayuda a estar, a salir ante una situación novedosa que se ve atacado a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. El estrés es cuando hace que nuestras emociones se aplane, ¿no? Cuando ya llegó al punto máximo y luego empieza la depresión, la ansiedad y los otros problemas, ¿no? ¿Cómo salir? ¿Cómo salir? La pregunta decía. Correcto. ¿Cómo tratar o salir del estrés? Y si ya no hemos detectado que eso es lo que nos está afectando. Claro. Primeramente, ejercicios. Yo a todos mis pacientes los mando a correr, a moverse, como decía, una investigación en, bueno, una investigación de la terapia de la compasión, ¿no? ¿Cómo ayudar a algunos? Había, bueno, por allá en España, unos adolescentes que estaban con estos problemas de estrés. ¿Cómo ayudarles a moverse, a hacer ejercicio? Cuanto más ejercicio en las mañanas, salir a correr, vamos a bajar el nivel de cortisol y este nivel de cortisol nos va a ayudar a relajar. Cuando se baje, vamos a poder ver de una manera, de una manera más, vamos a poder discernir mejor. Si hubiera, se recomienda, ¿no? Que las parejas, todos salgan a correr. Si las parejas hicieran más ejercicios, habría menos índice de divorcios y de matrimonios quebrados. Cuán importante es hacer ejercicios, sacar, ¿no? Sacar toda esa tensión, toda esa carga. Hacer muchos ejercicios de relajación. Si en ese lugar hay una persona que puede hacerle masajes, eso va a ayudar. Bañarse con un agua tibia, tibia, ¿no? Relajante. Ayuda con el estrés a, bueno, a relajarse, a desconfracturar todo lo que el estrés causa, ¿no? Y, bueno, si el estrés ahí está es porque también hay, no hay una buena organización, ¿no? Con nuestras actividades, tiempo, tenemos que organizarnos, delegar, priorizar, ¿no? Muchas veces nos sumamos muchas actividades y al final nuestra salud se deteriora, ¿no? Priorizar y ayudarse con el ejercicio físico. Hay trabajos que requieren mucha presión y no podemos dejarlo. O hay actividades, pero podemos coger el ejercicio para relajarnos, ¿no? Va a ayudar a enfrentar el estrés. Ok, perfecto. Gracias. Una pregunta más aquí de Aria Lejo. Dice, doctora, ¿será que las personas con enfermedades degenerativas como el cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿podrían ellas sanar con su sola actitud? Ayudan a recuperarse. Ayudan a recuperarse, a tener una evolución mejor. Con la actitud y el perdón, se ha visto, ¿no? Con la actitud y el perdón. Si tus emociones no están bien, el cáncer es, estas células van a seguir aumentando, ¿no? Mutándose. Se necesita trabajar mucho en la parte emocional. Si nuestro sistema nervioso está relajado, si nuestras emociones están estables, cualquier enfermedad que tengamos más, los medicamentos, va a dar un mejor resultado. Sí, más que todo, bueno, eso, ¿no? Trabajando las emociones. Perfecto, gracias. Entonces, yo he anotado aquí varios secretos que hoy nos vamos a llevar, Sergio. Sí. He visto, haciendo un extracto, ¿no? Uno de ellos es el humor, ¿verdad? El humor, necesitamos reír más. Alguien se tomó muy serio el cristianismo y piensa que ser cristiano es ser serio, ¿no? Cuanto más serios somos, más espirituales somos. Eso es totalmente errado, ¿no? El humor ayuda. Reír nos ayuda. Realmente, ¿verdad? Producimos. Sí. Nos ayuda. El amor, de hecho, dice el proverbio 17-22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Eso es cierto. Eso es cierto. Adelante. También necesitamos demostrar, ¿verdad? Afecto. Demostrar afecto y demostrarnos afectos a nosotros mismos, ¿verdad? Esto hace que estemos bien. Y como ya lo dijiste, Yesenia, el ejercicio físico es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo personalmente hago dos rutinas diarias, pero la primera solamente es de estiramiento. En las mañanas, eso me ayuda mucho, muchísimo, para empezar el día. Solo estiramiento y ya, pues, en la tarde hacemos un poquito más, ejercicio un poquito más pesado. Pero yo siento que descargo, ¿verdad? Que descargo. Estaré deshaciéndome de todo ese cortisol extra que estamos acumulando a veces por el estrés y la situación que estamos pasando. Así que, qué interesante todos estos consejos que nos ha dado Yesenia. Quisiéramos tenerte nuevamente con nosotros, ¿verdad, Sergio? Para que podamos... No, ya, 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 toda con producción estamos preparando. A ver, vamos a ver de cuánto es el, su itinerario, su salario para poderla tener aquí la próxima semana, si fuera posible. Está bien, la próxima semana estamos para servirlos. ¿De dónde, de dónde, de dónde está, dónde está ella ahorita? Yo estoy en Lima, Lima, Perú. Sí, Lima. Estamos hablando de tres horas de diferencia, ¿verdad? Un poquito más. Estamos desvelando, estamos desvelando. Pero qué bueno que hayas accedido a estar con nosotros, Yesenia, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Esperamos que el Señor te siga usando en esta tarea, esta profesión y esta vocación que Él te ha dado para atender y poder bendecir a otras personas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Si me permiten, y antes de que se vaya Yesenia. Yesenia, los niños, me imagino que es algo importante dentro de lo que es la vida cotidiana de las familias. Yesenia, ¿será que nos pudieses ilustrar con un mensaje o algo de apoyo? Porque las madres, sin duda, están sufriendo por tener a los niños, ya que no están yendo a la escuela acá de este lado del charco. ¿Cómo podemos, de alguna manera, entretener o no entretener, poner en actividad a nuestros niños? Dependiendo a qué edad, porque cada edad tiene una etapa y tenemos que ver qué actividades son para, de acuerdo a su edad. Pues sería involucrarlos, involucrarlos en las tareas de la casa. Yo tengo dos pequeñas, que no es fácil esta situación, que están encerrados aquí en la casita. Pero ellos disfrutan, disfrutan mucho de las actividades en la cocina, de acuerdo a su edad, en la cocina, en la casita. Y claro, hay muchas actividades lúdicas, muy, muy creativas, que se tiene que trabajar. Ahí es la razón, que ser padres, más paciencia y más creatividad. Bueno, yo tengo un manual lleno de actividades, me gustaría compartirles, compartirles para que puedan en la casita trabajar con los pequeños. Y eso, más que todo actividades, para que ellos no se sientan, porque ellos también se pueden deprimir por toda esa situación. Están deprimidos y están también somatizando toda esta situación. Bueno, no sé si contesté a tu pregunta. ¿Qué les parece si, no sé, aquí al equipo, les parece que hay materiales que seguro que Yesenia puede compartirnos, como este libro de actividades. De repente podríamos, no sé si hay la posibilidad de subirlo a la página web y tenerlo allí como un recurso, ¿no? Porque esto es lo que está diciendo Yesenia, es muy importante. Y la pregunta que hicieron también es muy importante. Los niños están desesperados, ¿no? Con toda esta situación. Si los adultos nomás estamos ya cansados, ¿verdad? Con toda esta situación. Imagínense que su naturaleza es jugar, es salir, es correr. Y tanto tiempo de confinamiento, pues, es un impacto terrible en la salud, ¿no? Sí. Así que si nos pueden compartir ese material, Yesenia, sería excelente. Y nosotros podríamos ver la forma de cómo hacérselo llegar a las personas, pues, que lo necesiten. Sí, porque de hecho ya, ahorita que está comentando aquí la gente que nos está viendo, Lolo brinca con sus preguntas. Aquí está Rodolfo Fierro que dice, esto sería perfecto para mí que siempre me he preguntado cómo crear hijos felices. Así es que si nos pudiera, claro, llegar material, nosotros lo podríamos compartir aquí en las redes sociales con nuestros hermanos de iglesia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, para que de esa forma ellos puedan, no solamente él, sino varios de nosotros crear hijos felices y ayudarlos. Porque ahorita, como dice el pastor, ahorita que están confinados aquí a la casa, necesitamos de una forma poderlos motivar para que ellos puedan salir también. No sé, que se nos vayan a hacer depresivos hasta estar aquí encerrados. Contrátala para la próxima semana. Ya aquí tenemos el ese. No, de hecho, de veras, estamos viendo eso. Pastor, no sé si después nos sentamos a trabajar eso más adelantito en tener una semana de salud. Claro que sí, claro que sí. Ya sabemos que contamos contigo, Yesenia. Y sí, de paso, ella, como lo dije al principio, ha tenido una, creo que es un diplomado, sí, una certificación de disciplina positiva, ¿no? Que tiene que ver con los niños. Aparte de sus responsabilidades en la iglesia, que ya siempre ha participado en el ministerio infantil, tengo entendido. Sí, sí. Tiene bastante experiencia en eso y qué bueno. Y ahora está practicando con estas dos niñas. Es un desafío, ¿verdad? Un desafío en casa. Así que sí, vamos a beber de la experiencia de ella y del conocimiento como lo hemos hecho hoy. Ok, pues muchas gracias. Entonces, Yesenia, por habernos acompañado en nuestro programa Secretos de Salud y esperamos verla. Si nos ponemos de acuerdo con el pastor, sí, ojalá y fuera el próximo lunes para seguir con este tema que es de suma importancia para estos tiempos que estamos viviendo. Así es que, pastor, gracias. Y aquí hay agradecimientos. Dice, gracias a la doctora. Dice, gracias por el tema que nos dio. Muy bueno. Muchas gracias. Bendiciones. Así es que, de antemano, la gente está agradecida, Yesenia, por la colaboración que ha tenido con nosotros en esta noche. Así es que, pastor, le gustaría tener una oración para terminar. Vamos, vamos a unos comerciales mientras Mauro se prepara con la oración. Ya está. Adelante, cabina. Gracias. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.